Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, acá contamos con o nos encontramos realmente a la orquídea dama de noche la ubicación es igual en el pantano, en esta zona de acá hay muchísimas como han estado viendo quizás los que hayan tenido la oportunidad de ver los otros videos y los que no chicos, les recomiendo que lo vean porque son bastante útiles para encontrar este tipo de cosillas que a veces nos juega una mala pasada y nos cuesta un poco esta orquídea es la dama de noche, entonces vamos a tomarla, ella se encuentra por aquí chicos, de nuevo les repito que las orquídeas se encuentran pegadas en los troncos no se las van a encontrar en el suelo, entonces es importante que tengan nada más ese cuidado pues les comparto esa localización que es donde yo he encontrado la gran mayoría, sé que quizás muchos ya los hayan encontrado pero habemos otros que tal vez nos ha costado un poco más, entonces como siempre trato de compartirles algunas cosillas útiles quizás y pues sin más chicos, les agradezco mucho por ver el video, si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque hay mucha participación de los chicos acá nos comentan cosas pues que nos resulta de interés a todos, a mi me ha ayudado bastante la verdad y pasamos un buen rato y también compártanlo con sus amigos para que así podamos sacar el máximo provecho de todas las cosillas que vamos compartiendo por acá sin más me despido de ustedes y hasta el siguiente video chicos, hasta luego